hola chicos de nuevo a la clase de angular en esta clase vamos a mejorar un poco bueno a mejorar más que mejorar a hacer la lista de cómo quedaría el componente de la lista de ítems vale y aparte traeremos de un servicio los ítems que vamos a mostrar vale entonces para hacer la lista el diseño en yo me iré a bootstrap podemos usar diferente tipo componente el diseño al final cada uno lo decide como quiera yo en principio usaría cards aunque también puede usar listas me gustan mucho las cards para mostrar cosas entonces siempre voy aquí a los gris cards o los card groups vale entonces por ejemplo este es muy cómodo con rose y tal entonces coger uno de estos coge por ejemplo el card group este o directamente el gris cards coge el que veas este por ejemplo está muy bien coge este lo copias vale se copia aquí row con uno pero con md vale muy bien entonces coge este lo copias lo traes aquí al componente que en este caso es este ítem list y vale sí perfecto y lo copiamos entonces aquí ya tenemos en nuestro componente las list las carpetas bueno vamos a coger una imagen cualquiera vamos a aquí funko naruto venga vamos a coger cualquiera y una página que creo que no que nos permita coger la imagen está por ejemplo la imagen una pestaña nueva vale perfecto tenemos que nos vale copiamos aquí fuera y aquí cogemos la imagen le decimos que en el src me ponga esto 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 y esto vale entonces más o menos quedaría algo así nuestro componente como veis hay un poco espacio con los con esto entonces le podemos dar aquí al item list en el home le damos un poco de espacio aquí por aquí un día decimos que clase mt 3 como recordar lo mismo la clase anterior los del mt que es más king top y 3 es una una cantidad de espacio que tiene definido bustras ya tenemos aquí una separación aquí tenemos nuestras cards con un tamaño bastante considerable que está genial y por último como mucho podríamos añadir aquí a la cara un botón vale para el tema de completar o si ha sido comprado lo que sea en principio ese botón no lo vamos a usar nunca pero por dejar el diseño más o menos completo entonces aquí ponemos un batón clase btn btn danger por ejemplo que va a ser rojo vamos a ver lo he puesto puesto aquí a fuego vale de tn btn danger vale a ver si me lo coge aquí el botón le decimos que va a ser comprado o comprado si le damos ya aparecerá en la otra lista no me sale por aquí me sale en el último perfecto entonces aquí sería el batón aquí el mando se pondría en todos los sitios vale y vale equivocado todo tiene que tener perfecto entonces tenemos aquí nuestra lista con otro imagen y demás vamos a dejar también listo el tema de los en g4 porque esto está esto veis es código súper duplicado para qué queremos tantas veces código duplicado entonces esto lo vamos a borrar y vamos a quedarnos aquí un en g4 que es una es una estructura de interacción en angular para el templating es en g4 es muy muy similar a un ford de javascript y bueno es de hecho javascript y of y aquí ponemos una raíz de items el que sea no 111 los que sea no igual vamos a poner una cantidad definida por vosotros y aquí ya directamente como veis se nos crean todas las cards y ya está vamos a dejar el diseño está aquí así tal cual vale si damos a uno u otro van a salir podríamos darle aquí un título porque es verdad que no tenemos ninguna diferenciación entre una y otra vamos a poner aquí un div o simplemente un h1 le decimos aquí que wish list 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 podemos mejorarlo poner que sea en español y demás de hecho vamos rápidamente a ver un pipe los pipes son modificaciones que hacemos directamente en el en el html vale y sólo se transforma este código en el html es una transformación solo visual podemos usar algunos que ya están pregenerados por ángulos a generar ya creados por la comunidad y otros que ya debemos crear nosotros que esto se va un poco de madre ahora en el curso si eso podríamos verlo no sé si lo veremos más adelante en algún ejercicio pero en principio no es necesario no es necesario entonces creo que es uppercase vale uno de ellos y veis esto me lo pone aquí y no sé si hay uno que en vez de uppercase se ha capitalized capi no recuerdo bien entonces angular angular pi capitalized o si titel que es país vale titel que es país para entonces ponemos esto y veis me capitaliza la primera y esto vamos a centrarlo para centrarnos como no recuerdo muy bien todos los help porque tenemos que a ver si tenemos algo de texto por aquí utilitis flex road puede ser de text 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 center vale hay un text center creo que con esto quizá me valga vamos aquí al código h1 clase text center y ahí está perfecto entonces tenemos aquí nuestro litítulo con con diferentes listas y nos cargan una y otra perfecto vale chicos ahora vamos al tema de los servicios vale esto también va a ser muy sencillito para crear un servicio como lo usamos a angular de ley siempre tenemos algo para crear cosas genéricas de angular ng g si hay un servicio por donde service en inglés que se usaremos ese y nuestro servicio lo vamos a llamar y ten vale pero no lo vamos a crear esto no lo va a crear en el raid nosotros queremos que esté bajo una carpeta sean services vale le llamaremos si tengo vamos a hacer un menos de para ver que se verifique lo creamos bien y se crea en src apps vale perfecto esto genial vale esto nos queda aquí el servicio vamos a cerrar aquí cositas vamos a ir abriendo de nuevo vale aquí tenemos el servicio nuestro ítem service que aquí lo usaremos para traernos todas las las cosas vale entonces nuestras peticiones de en este caso de de ítems para hacer estas peticiones donde vamos donde vamos a hacer porque no tenemos ninguna pie creada vamos a usar una librería que se llama json web server vale está típico vale entonces vamos a estar tenéis que instalarla de forma global yo ya lo tengo hecho pero lo voy a hacer para hacer con vosotros vale si hay muchas veces que os puede fallar esto porque tenéis que poner el sudo ya que tenéis que ser administrado o yo ya lo he dicho la tenéis instalada después de esto tenéis que crear un objeto que se llama debe punto json por ejemplo vale bueno creo que el nombre bueno aquí le dicen debe y punto y eso no creo que tenga que ser ese nombre concreto podéis llamar el dato abismo que sea porque luego vaya a usar un comando entonces debe y punto y eso ya tengo que ir a mi base de datos vosotros crearla con con la cantidad de cosas que queráis vale yo lo voy a enseñar aquí no quiero admitir punto json voy a coger ahora mismo tengo unos cuantos ítems voy a copiarla lo tengo por aquí vale entonces yo le he creado mi wishlist podría tener otro elemento que se llame completed list con los elementos completados y lo voy moviendo de una a otra vale según si borro compro lo que sea entonces en principio sólo que era una lista porque como he dicho en nuestro ejemplo sólo vamos a hacer una y y bueno en principio pues he puesto unos cuantos funko el alcohol milenario de de lego otro funko valen para mostrar cualquier cosita o con imágenes name y de entonces la db simplemente es un objeto json como bien dice la librería le ponéis aquí un atributo que sería nuestra nuestro nuestro propiedad y dentro de esa propiedad pues un array que tiene dentro objetos con propiedades vale entonces esto va a crearnos usando este comando de json server watch o sea va a estar escuchando la base de datos todo el tiempo nos va a crear como una especie de api ahora me ha fallado y de loading de json dice malforma json en file json a posición tal vale pues esto es que seguramente me esté fallando aquí una coma que me habré saltado copiando y ahora está escuchando vale entonces me dice que los resursos de wishlist me lo está creando aquí y esto es el home vale pues sin más los recursos que en este caso quiz list está aquí tenemos que llamar a esta petición de hecho si hacemos esto y en aquí es como un get y tenemos aquí los diferentes de esto y era los diferentes objetos y ya es jugar con esto vale entonces como veis esto lo explica por aquí nos crea un get de detalle un post un punto y la verdad que es que tenemos una pires muy rápido de hecho bueno lo podéis mejorar la todo con filtros paginados ya tenéis una base de datos para probar muy completa en principio nosotros vamos a hacer un gesto básico entonces usamos esta url vamos a creando aquí otro tenemos una terminal para angular una terminal para nuestra base nuestro api rest y una terminal para ejecutar comandos vale entonces vamos a usar nuestro nuestro lo diré nuestro api rest hemos dicho que es localhost 3000 en principio vamos a sólo una pero la manera correcta de este tipo de cosas cogemos esto de aquí es en el environment que lo tenemos por aquí ahora mismo sólo en desarrollo vamos a crear una nueva variable que va a ser api url si tuviésemos que necesitar necesitásemos api keys pues también podemos ponerla aquí vale entonces aquí tenemos nuestra url de localhost y luego nos vamos a nuestro servicio 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 que estaba por aquí vale y vamos a empezar a usarlo vamos a crearnos una función que se llama get all items o get all wish list o get o get wish list mejor que wish wish list vale y vamos a tener que hacer una llamada http vale entonces cómo se hace esa llamada http tenemos que usar una librería o un módulo de angular que se llama http client pero para usarlo nuestra aplicación tiene que tener conocimiento de que existe eso para eso tenemos que instalar un módulo o hacer uso de ese módulo en nuestra aplicación donde tenemos que instalar o donde tenemos que hacer darle a conocer esas cosas en su aplicación en nuestro app módulo entonces aquí vamos a decirle que vamos a usar el http client módulo que va a decir que no me no me lo va a pillar así de primera pues bueno luego escribo a mano entonces import pro punto vale va a arroba angular arroba angular barra como barra http malo y aquí vamos a usar el http client módulo vale aquí lo tenemos como veis bastante sencillo va un poco en consonancia con lo que ya hemos hecho antes vale entonces ahora ya tenemos el módulo aquí del http client módulo entonces ya podemos usar el http client library vale en donde sea de la aplicación porque esto nos da acceso a toda la aplicación vale entonces bueno en principio no sería falta ni siquiera quiera hacer instalar este módulo bueno si es el servicio está en el global así que es aquí vale si usásemos el servicio tuviésemos un servicio en por ejemplo en una página concreta podemos sólo es el http client módulo instalarlo en esa en ese módulo concreto pero esto es global vale entonces aquí en nuestro time service ya podemos usar el http client service que lo usaremos con inyección de dependencias como siempre aquí en en angular vale para tener que instanciar un objeto etcétera la independencia nos facilita todo ese tipo de cosas entonces aquí sería http service que tampoco me va a pillar vale vale entonces volvemos a lo mismo lo escribimos a mano brown arroba angular como barra http y aquí http client y aquí tenemos la librería http service service pues no lo pillaba vale entonces simplemente tenemos que usarlo en principio es bastante sencillo voy a hacer mon dis punto http service punto que queremos hacer un gate vale y queremos usar la url la url vamos a construirla aquí sería con bueno sería una propiedad de clase url igual a environment que lo tenemos por aquí que tenemos que importarlo punto api url qué pasa con esta url que aquí la vamos a transformar entonces url bueno si sería url tal cual podemos hacer dis punto url vamos a hacerlo con template string que va a ser mucho más sencillo o sea no va a permitir transformarlo de forma más elegante entonces hacemos dis punto url y tenemos que añadirle el apartado que nos falta que es wish list vale y esto este que nos va a devolver un observable con el objeto que bueno con los objetos que nosotros queremos dentro en este caso es el arraigo de de ítems entonces aquí sería aquí ya es simplemente hacer un subscribe para ver qué lo que trae las cosas pero esto hay que retornarlo y luego una explicación más ahora los servicios en angular tienen este atributo en los decoradores que es que están instanciamos digamos los servicios en el root no tenemos que ir añadiendo cada servicio a cada módulo donde se utilice vale esto es mucho más sencillo y de hecho es la forma más a día de hoy para mi gusto correcta ya que el árbol de dependencia de angular lo maneja mucho más eficiente que nosotros teniendo que ir importando en un lado u otro vale entonces volvemos otra vez a al lanzamos tenemos este que esto donde lo vamos a hacer uso de él este de este servicio vamos a hacer uso de él en el home en el ítem vale en el ítem list la tenemos por aquí en pages en el ítem list vamos a hacer uso de este servicio aquí en el componen entonces tenemos que hacer también uso de dependencia para llamar este servicio private red only ítem service entonces le damos ítem service y aquí cuando en el engine inico queremos cargar el componente le decimos que queremos cargar este ítem service punto get quiz list punto subscribe y aquí obtenemos la data con un callback y es consuelo vamos a un consuelo de la data vale como veis esto es bastante sencillo vámonos a nuestra aplicación que está aquí aquí y me dice que wishlist porque tiene dos barras vale la la url entonces nos vamos aquí al servicio esta barra nos está sobrando porque ya el dis punto url el environment url ya tiene una barra aquí al final la borramos y nos dice que localhost 3000 wish list no está me habré equivocado escribirlo wish list vamos a copiarlo tal cual y vale es que lo había escrito mal vale entonces de hecho es que escrito mal este no wish list list vale anyway vamos a ver si ahora funciona si va está mal escrito el este pero luego lo modificaré vale aquí tenemos los cuatro ítems y ya podemos usarlos que lo veremos en la próxima clase los cuatro ítems y ya particularly de este部 a los cuatro ítems y ya que llegaron las tres t zoomas y ya está